... Bueno, estos son los incidentes que ocurrieron hace instantes, nada más, allí en Rusia, donde está por jugar Argentina. Guillermo Madero está encargado de seguridad del fútbol del Ministerio de la Nación. Está con Cristian Balbo allí en el lugar. Cristian, ya te escuchamos. Fernando, ahí tiene las imágenes exclusivas obtenidas por el camarógrafo Mario Lovian, donde se ve a este grupo de al menos 50 argentinos que se enfrentan. En la policía local aquí, Denis Nogorod, no dio abasto para separarlos. Hay al menos tres personas que asustaron con heridas, con contusiones en sus rostros. Se vieron heridas importantes. Al menos duró unos 15 minutos estos incidentes. Lo que me está aclarando Guillermo Madero, que es el responsable de la seguridad del fútbol a nivel internacional, que depende del Ministerio de Seguridad, es que no son barras bravas. Hoy tiene una lista de 4.000 barras, de las cuales 7 sí pudieron ingresar aquí, pero les retiraron de inmediato el Fan ID. Estamos con Guillermo Madero, entonces ya los pongo en contacto con él y ustedes tienen las imágenes de lo que acaba de ocurrir en las inmediaciones del estadio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, Guillermo, ¿cómo te va? Gracias por acercarte a 24. Sé que estás en pleno trabajo. Pero bueno, obviamente es importante poder escucharte, vos sos el encargado de todo esto. ¿Te sorprendió que haya pasado esto, teniendo en cuenta que vos decís no son barras bravas? No, la verdad es que ahora hay un clima muy festivo acá. Y hay mucha gente que quiere venir al estadio y se pelean por una entrada o un ticket, que es lo que ha pasado. Pero es importante, lo que recalca Cristian, que no son barras bravas. En Rusia tenemos un campeonato sin barras bravas. Hemos entregado un listado de casi 4.000 personas que tienen restricción de ingreso a los estadios en Argentina por el programa Tribuna Segura. Y esas personas, ninguno tiene el FANAIDI ni posibilidad de acercarse. O sea que en ese sentido, bueno, estamos tranquilos, estamos trabajando bien y la persona que agredió a este hincha argentino va a ser identificada y vamos a actuar de la misma manera que venimos actuando hasta hoy. Gracias.